Persiste en la policía del Táchira y también en una situación que está cobrando cada vez más cuerpo en la Penitenciaría General de Venezuela. ¿Cuál es la situación? ¿Qué tiene la Defensoría que informar de acuerdo a estas dos situaciones que están ocurriendo y que hay vulneraciones allí de derechos humanos? Bueno, sí, efectivamente ya estamos en la Unidad Educativa Bolivariana Niño Simón. También quiero felicitar a las autoridades de este plantel. Aquí están aproximadamente 400 alumnos y alumnas recibiendo clases en calidad óptima. Vemos las instalaciones, las infraestructuras totalmente en un estado impecable. También hemos observado que tienen aparte un huerto escolar donde ellos mismos, los niños, siembran verduras de todo tipo. Tienen un CDI, un centro diagnóstico integral en frente que les sirve también para su salud. Hemos observado instalaciones deportivas también de primer orden. Hemos también visto la mística de sus profesores, de sus maestros en este lugar. Y al mismo tiempo, en estas inspecciones que está realizando la Defensoría del Pueblo a escala nacional, en el inicio del año escolar, siempre destacar estos aspectos positivos que nosotros creemos importantes para fortalecer la educación gratuita como un derecho humano. Aquí hay computadoras, bibliotecas, como dije, canchas deportivas techadas, donde estamos acá ahora. Ellos mantienen también una relación constante con sus psicopedagogos y todo un personal de carácter profesional para elevar su nivel óptimo de educación. Sin embargo, como siempre la Defensoría hace, nosotros recomendamos acá que se amplíe, por ejemplo, el plantel a nivel de docentes en educación física, un docente en educación integral y un refrigerador para el área de cocina. Quisiéramos visibilizar, como hemos dicho, las cosas positivas también en medio de nuestras preocupaciones. Y en este inicio de año escolar, ya lo habíamos anunciado conjuntamente con el Ministro de Educación, vamos a hacer una jornada masiva a nivel nacional de inspecciones a colegios privados para fiscalizar que se respete los acuerdos que se llegaron hace dos meses en relación al no aumento desmedido de las matrículas escolares. Igualmente, en relación al tema de las cárceles, fíjate, la Defensoría del Pueblo se encuentra en este momento mediando de forma directa en dos lugares que nos ha preocupado por su nivel de tensión. Uno en Politáchira y otro en la PGB. En el sentido siguiente, la Defensoría del Pueblo es un órgano siempre de protección y de mediación en materia de derechos humanos. Estamos articulando con el Ministerio de Asuntos Penitenciarios para agotar las vías de diálogo. Nosotros no queremos que se den en estas dos circunstancias motines que alcancen cifras de víctimas fatales. Estamos buscando, en el caso de Politáchira, un traslado de muchísimos reclusos que ya están incluso en calidad de condenados, que no debieran estar en Politáchira, que es una estación de policía, para que sean llevados a lugares de reclusión formales. Vuelvo y repito, este tema de los privados de libertad en estaciones de policía ha sido para la Defensoría del Pueblo un tema recurrente de preocupación, de investigación y de análisis. Mientras exista el hacinamiento en las estaciones de policía, en la cifra que hemos revelado, de 33.000 reclusos, vamos a tener estos problemas en todos los lugares. ¿Por qué se ha postergado esta situación, Defensoría? No, fíjate, en marcha ahorita está una mesa técnica que se ha institucionalizado de forma permanente con el TCJ, con el Ministerio Público, con el Ministerio de Relaciones Interiores y de Justicia, para buscar el deshacinamiento en los lugares, digamos, de mayor tensión. Yo creo que esa es la única vía que puede haber para resolver el tema. No podemos nosotros convertir las estaciones de policía, que no tienen canchas deportivas, que no tienen instructores de deporte, ni lugares de rehabilitación, en unos centros, repito, de hacinamiento brutal, donde se dan situaciones como esta que está ocurriendo en Politáchira. ¿La situación de la PGB? Mi propuesta concreta en relación a Politáchira es el traslado de los condenados a lugares de reclusión y el aceleramiento de los juicios penales. En la PGB, en este momento, está en marcha un proceso de mediación, conjuntamente con el Ministerio de Asuntos Penitenciarios y los familiares de los privados de libertad. Ahora, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, de Polichacao, que el alcalde ha dicho que tiene los kits, que es lo que le pide el Ministerio Interior y Justicia, sin embargo, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, sin embargo, esos traslados no se han dado? Bueno, y repito, en todas las estaciones de policía, incluyendo la de Polichacao, nosotros hemos creído pertinente el deshacinamiento. Allí también hay una situación sumamente irregular que nosotros hemos denunciado, como lo hemos denunciado también en Polianzoate y en Polisotillo, en la Policía Estadal de Sucre, en la Policía Estadal de Zulia. Es decir, es una situación que amerita, como lo hemos dicho, una respuesta de carácter estructural. Tiene palabras el defensor del pueblo, Tare William Saab.